Hablábamos también de esto de perseguir un sueño. Tú te fuiste a Arauco con la meta clara de querer estar en el mundo de las comunicaciones, pero los primeros meses, el primer añito fue complejo. Laíta, tu madre, te pasó 50 lucas para que... Para que me volviera. Para que hiciera... Para que te devolviera. Para que me volviera. Ah, ahí está. Por eso yo creo que la pregunta que me dejaste plantear antes de irme fue... ¿Por qué te pide perdón? Sí. Yo creo que fue por eso, porque no me creyó. No, pensaba que iba... O sea, básicamente tu mamá lo que hizo fue pasarte las 50 lucas porque va a decir este cabrón, se va a poner a llorar porque va a decir es muy poco. Ah, caprichoso, se va a volver a Santiago, caprichoso, se va a volver loco. Va a tener hambre, frío y va a volver. Si acá estaba regalón, tenía un hotel, me atendía, había muchas personas, me atendían súper bien. Una que otra mucama. Una que otra que una... Sí, Arauco, era el hijo de, entonces cuenta en negocios. Está perfecto, tenía una vida de New Rich en Arauco, por decirlo de alguna manera, pero no tenía necesidades, viviendo en una astería súper bien calentito, nunca había hecho una cama. Entonces, aprendí de viejo, aprendí de los 18 años, pero aprendí al... No porque mis papás me lo estaban diciendo, era porque si yo volvía a Arauco, era... Ah, yo sabía. Ah, para qué hincharte tanto. Y tú te pusiste entre ceja y ceja eso de... A mí no me van a decir que no me la pude. Sí. Yo creo que ese tío que le decía ahí, ¿qué está haciendo? ¿Por qué estáis invirtiendo en Polín? ¿Qué me dicen en Arauco? ¿Por qué estáis invirtiendo en Polín en que se vaya a Santiago, se va a volver loco? ¿Va a ser rebelde? ¿Va a ser alguna cagada? Y no, esos comentarios son los que más me daban fuerza para seguir. Entonces llega un momento de los 28 años que se me acaban esos comentarios porque empiezan los logros. Se empieza a ver el trabajo que había hecho, el esfuerzo. Pero pasó harta agua bajo el puente, hablando de los 18, los 28. Sí, pues, tuve que golpear hartas puertas, harto casting, te llamamos, pagar esa foto de 5 lucas que era para la foto del negocio, no era para que te llamaran. Me cagaron harto y nada, lo más difícil fue que no tenía mucha familia. Después llegué paralelo con un primo y un amigo y ellos eran mi triángulo de votar cosas, de enterarme de cosas que estaban pasando. Familiares, no sé, y poder comentarlas con alguien. ¿Qué significó amor ciego? Porque ese fue el primer palo del gato, ¿no? No, el primer palo del gato y siempre lo he dicho. Y mira cómo son las cosas, porque tenemos un equipo más o menos que estaba en TVN cuando yo estaba acá en la red. A mí mi primer programa fue El Llámame. ¿Aquí mismo? Aquí mismo. Un programa que era a las 3 de la mañana, teníamos que grabar una hora, después se cambió el horario. Era todo un desastre en ese sentido, pero era el programa que me lo hicieron a mi medida. Tenía que hablar 40 minutos seguidos, sin comerciales, no había menciones. Improvisan. Y le están diciendo a un compadre que si lo único que quería hacer era improvisar, a un horario sin rating, o había rating, pero daba lo mismo en ese sentido, no tenía alguien en el orejo que me estaba diciendo apura, apura, apura. No, y me veía desde Isla de Pascua, gracias a la red, y todo Chile. Entonces cuando yo me iba a mi evento, después la gente me conocía porque era el estúpido que hablaba a las 3 de la mañana. Es cuando uno se quería dormir y buscaba la tele, en ese tiempo no había mucho cable, o había, pero tenía que tener. Pasaba mucho que uno llegaba a Cufifo y ponía, y ahí estaba el Alencito. Alencito había una chica, en ese caso Lidia, que era muy guapa, entonces también hacía que el curado que llegara a esa hora se quedara pegado y mandara su mensaje respondiendo una fácil pregunta.